La salud de la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Chacolio, ya es estable. Por tal motivo, los médicos ya le darán de alta en el transcurso de la tarde. Sin embargo, el médico forense aún continúa realizando exámenes para evaluar la posibilidad de que viaje hasta La Paz. La señora Nemesia Chacolio, que fue internada hace dos días aquí en la clínica, ha cumplido las 48 horas iniciales que se pidió para su evaluación médica, compensación. Ella actualmente se encuentra estable, todos los signos vitales están estables. El día de ayer fue dada de alta por el médico cardiólogo, siguiendo las recomendaciones del caso, que se hagan estudios más especiales. Pero la medicación que se le ha dado ha hecho que ella se mantenga estable y que esté en buen estado de salud. Por su parte, el abogado William Méndez asegura que su defendida nunca intentó interferir en la investigación y cuando esté bien de salud, ella viajará hasta La Paz para rendir su declaración. Pero hasta el momento, el representante legal pide lo siguiente. Yo le manifesté el día que hemos estado en la ciudad de La Paz, que la señora Nemesia se va a presentar donde ella disponga. Pero por prescripción médica, el día que yo he viajado, le he solicitado y le he manifestado que sería lo ideal para ver el tema de la salud, como es responsabilidad también del Ministerio Público, por la salud de la persona que es investigada, que se puede tomar la declaración de Santa Cruz. Eso sería lo ideal, digamos. En el tema legal, hoy ha sido remitido el examen médico por ente que se efectuó ayer en la tarde. Tengo entendido que hoy en la mañana ha sido remitido a la comisión de fiscales y en la tarde seguramente la comisión de fiscales irá a determinar lo que se va a hacer. Si se va a venir a Santa Cruz ella a tomar la declaración o se va a tener que viajar, yo creo que el día lunes a la ciudad de La Paz, continuar con la declaración.